Así es que este sábado 11 y 12 de noviembre nos esperamos con los brazos abiertos para que puedan venir a deleitarse de un número sin fin de productos del maíz como es quesadillas, atoles, tortillas, tamales, tlaxcales, pinoles, gorditas, peneques, un número infinito de productos que se estarán ofertando y no solamente del maíz sino también productos del campo. Y hoy que estamos en la cuarta feria del maíz nos da gusto porque cuando empezamos era muy completamente muy difícil. A hoy si habla de cuarta feria ya quiere decir que vamos día con día más de avance a esta feria del maíz. Entonces en estas comunidades pequeñas y dedicadas mayormente, en el 90% me comentan, al campo podemos ver la importancia de la mujer porque ellas están en todo ese proceso. Insisto, desde el campo hasta llevarlo al consumidor final, comercializarlo, administrar ese mismo dinero no solo en el negocio sino también en la familia. Entonces, de verdad por eso insisto que la presidenta Angélica Alvarado se sentiría muy orgullosa de estar aquí porque precisamente esta feria toca todo lo que ella ha priorizado en su administración. Entonces los felicito, que bueno que se organizan y también pues bueno, invito a todos los que nos están escuchando que precisamente este sábado y domingo 11 y 12 nos acompañen a la feria del maíz. Vengan, consuman de forma local, apoyen a nuestros campesinos.